¡Hey! ¡Hola chicas! Bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Marily Cabrera para los que no me conocen y el día de hoy, como verán, estoy con otro tipo de color de cabello y justo es el tema que les quiero hablar hoy día. En ese tiempo he salido a las calles y sí, pues no, no paso esa percibida por mi color de cabello. Y todo el mundo me ve y algunos me quedan mirando, algunos me quedan criticando y dicen Pero todo tiene un porqué. Y les quiero contar por qué he tenido este cambio de imagen. Una de las cosas que por qué quise cambiar este tono de cabello era, una, porque tenía un color de base clara, o sea, tenía un rubio y sobre esa base se puede colocar cualquier otro tipo de color. En ese caso yo escogí el rosado pink y por lo que veo no me queda nada mal. Me animé a ser arriesgada, a probar otro look diferente a lo que generalmente siempre he usado. Pero sí, tuve que asesorarme de un especialista. Es una de las tantas razones. Así que esa es mi manera de decirles de que pueden probar colores como yo lo he hecho, tú lo puedes hacer. Y si te gusta, genial, ¿no? Y yo sigo siendo la misma Marilyn, tengo la misma esencia, no he cambiado. Sigo siendo la misma persona que todo el mundo me conoce. Así que nos vemos hasta el próximo video que está súper. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!